Música 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 para ver el show. Seguimos, seguimos avanzando con más tamitas. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la presencia de la música para el chau y saludos 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 con el cerebro, y hoy, me conduzo a presentarles, desde México, San Pedro, a México, mi maestro, mi maestro, mi maestro, mi maestro, a quienes buscan las buenas caseras y las notas altas, el calendario, mi maestro, mi maestro, mi maestro, maestro, mi maestro, mi maestro, ¡Gracias! 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 ah ah y seguimos ¡Vamos al centro de la pisa! ¡Vamos a celebrar el progreso! Se hizo para ustedes, diez para ustedes. ¡Y nos va a comienzo! ¡Vamos a probar el torre! ¡Vamos a probar el torre! ¡Vamos a probar! 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 ¡Gracias! 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 a él estaba sentado cariño y como diciendo te gritas después de pronto porque el salario te quiero si agarraron las manos y dejarse al corazón a ver el disparo para la solución y al tiempo que tú te vas a sacar vueltas al río a ver sin que concentrar tiraron se podía parar y un sicano super real que lo vi en el auxilio él estaba perdido ya no podía caminar y eso es allá para mí y la conquista y el hermano 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 ¡Gracias! 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 todo de sol como si es tan bonito porque también y 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 ¡Gracias! 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 y yo y yo y y y y y y y y ¡Gracias! y ah y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Vengan, venga! ¡Dulce y sozo! ¡Vuelve a cañón! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Gracias! 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 y e e e e e e e y ah y 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